Vamos a hacer un Power Ranking por parejas de pilotos para la temporada de F1 2021, ¿vale? Tenemos aquí todo preparado, menos los nombres de cada categoría, ¿vale? Lo vamos a hacer sobre la marcha, mira, lo podía haber hecho antes de grabar, pero lo vamos a hacer sobre la marcha Vamos a elegir las categorías en las cuales vamos a dividir a estos 10 equipos de la parrilla En función, ¿vale? Y esto es importante, del talento potencial de sus pilotos Es decir, de la suma, de la suma, ¿no? Este piloto junto a este piloto suman más talento que esta pareja formada por este piloto y este otro piloto Aunque a lo mejor un piloto de aquí sea mejor que uno de aquí, pero el compañero es más flojo Poco a poco iremos explicando, ¿vale? Sé que no va a ser fácil de entender Pero vamos a ver cuáles son las parejas en general más potentes, más fuertes Más, bueno, fuertes, a ver, fuertes yo creo El más fuerte de la parrilla ahora mismo, ¿quién puede ser? No sabría, no sabría quién ganaría en un Royal Rumble Pero vamos a hablar de potencial, de talento como conductores de vehículos a altas velocidades Que es a lo que se dedica esta gente en la Fórmula 1 Vamos a hacer categorías, ¿vale? Vamos a hacer categorías La más baja va a ser, por descubrir, necesitan mejorar Siguiente categoría Buena pareja No, o me No, buena pareja Por ahora vamos a dejar así y luego si hay que cambiar los nombres lo decidimos Buena pareja Muy buena No sé cómo poner esta exactamente Tremenda vaina, podría ser Tremenda vaina Y top ¿Vale? Las parejas top Las parejas top de la parrilla Eh... El clásico me sería por descubrir, necesitan mejorar ¿Vale? Luego veremos Si hay que cambiar los nombres de las categorías durante la marcha Lo haremos, ¿vale? Eh, muchas gracias, por cierto, que estaba en el chat, si no me equivoco O Dani Que es el que ha hecho la plantilla para que lo podamos hacer en el directo Así que, vamos a empezar Lo que decía Esto no va de qué pilotos son mejores que otros tales La suma de la pareja de los pilotos Si es mejor que otras sumas de parejas de pilotos Vamos a ir por el orden que lo han puesto aquí Eh... McLaren Hostia, no lo has cortado bien, eh Se entiende que McLaren Pero en principio, Claren Los famosos Claren Oye, te lo agradezco igual, eh Que lo has hecho tú y al final para adelante McLaren Eh... A ver McLaren este año se enfrenta a la temporada con Daniel Ricciardo Y... Eh... Lando Norris, ¿vale? Me quedo como pensándolo Creo que es muy complicado Que esa pareja funcione mejor aún Que la Sainz-Norris Creo que como pareja, lo he dicho varias veces Es el equipo que mejor ha funcionado en mucho tiempo McLaren Pero Objetivamente hablando Daniel Ricciardo es mejor piloto que Carlos Sainz Y si logra llegar A ese nivel de competición con Lando Norris Y con el equipo Creo que estamos ante una tremenda vaina Lo digo de verdad Creo que el año pasado se podría meter a... En suma de talento Ricciardo es top consagrado de la parrilla Y la trayectoria de Lando Norris es claramente ascendente Falta ver si da otro paso más en su carrera Si vuelve a dar otro paso más Pero para mí En este momento sería tremenda vaina Tremenda vaina Entre muy buena y tremenda vaina Pero apostaría a tremenda vaina Muy buena pareja Y además En general El funcionamiento como equipo de McLaren Ya lo he dicho varias veces Especialmente por el trabajo de Andrea Seidel Es increíble Es buenísimo Entonces Tengo muchas expectativas Aunque Una pequeña duda Porque al final es un cambio Saiz y Norris se han entendido espectacularmente bien Vamos a ver qué tal con Ricciardo No debería haber razones para que no Se entenderán igual Pero sí creo que Ricciardo es Más competitivo ¿No? Quizá todavía Que Carlos Saiz Y veremos Tengo mucha curiosidad Fuera de pista Probablemente estemos Entre una pareja top ¿No? Porque son dos personalidades Extra divertidas ¿Vale? Super carismáticas Y que van a dar mucho juego Pero hablando De lo puramente deportivo Que es lo que estoy analizando aquí Tremenda vaina De pareja Ferrari Ojo con Ferrari Ojo con Ferrari Creo que a nivel de pareja de pilotos Estaríamos entre top Y tremenda vaina Y os explico ¿Vale? Leclerc es uno de los mayores Está dentro de la parrilla Lo he dicho varias veces Y Carlos Saiz Es un piloto Muy 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 competitivo Que ha crecido mucho Estos años liderando McLaren Y que a día de hoy Me parece el compañero De equipo ideal En el buen sentido Ojo No estamos hablando de escuderos Estamos hablando en el de ser Un gran apoyo Para el equipo Una gran pieza de equipo Yo estaría Entre tremenda vaina y top Estaría entre tremenda vaina y top Estaría entre tremenda vaina y top Es que Es que podría ser top Quiero decir La evolución de Carlos Saiz Esto año Esto año Y el trabajo de De Leclerc Estoy entre top Y tremenda vaina O sea Si lo pongo en tremenda vaina No tengáis en cuenta Si queda aquí A la derecha o izquierda Porque no los voy a ordenar Dentro del mismo rango ¿Vale? Lo voy a poner en ese rango Yo juraría que estamos Entre una pareja top Es que Es verdad Es que a ver Falta por ver Carlos Saiz ¿Qué tal? ¿No? En un equipo nuevo Pero es que Si consideramos A Leclerc Un top 5 Que para mí lo es Y Carlos Saiz Está creciendo mucho Pareja top Los pongo en top Los pongo en top Chicos No hablo del coche aquí Ojo No estamos hablando Nada del coche De cuánto vaya a correr Ferrari Ni idea No lo sé En este momento Pero como suma de talentos Me parece top O sea Entiendo quién me lo quiera poner En tremenda vaina Lo entiendo Pero también entiendo Y yo estoy en el barco De los top Es que me parece muy buena Me parece muy buena Creo que además La suma de equilibrios La agresividad De Leclerc Con la paciencia Y el buen trabajo De Carlos Saiz Pueden hacer una pareja Tremenda Tremenda Y yo creo que se van a entender bien Creo que Carlos Saiz Es capaz de entenderse bien Con todo el mundo Y que a la vez Va a ser Lo que debe ser Un segundo piloto Entre comillas No un escudero Lo que Para los espectadores Nos gusta que sea Un segundo piloto Vaya Que no sea un escudero Que sea una persona Que sí Puede que normalmente Esté detrás de su compañero Pero que cuando tiene que estar delante Lo está Y demuestra que puede estarlo Entonces Bueno Lo pongo en top Lo pongo en top Yo lo pongo en top ¿Vale? Lo pongo en top Luego si se le damos otra vuelta Al final Pero yo Por ahora lo dejo en top Williams Racing Me faltan categorías Me faltan categorías Porque Es que por descubrir No No Vamos a hacer una cosa Voy a añadir una nueva A draw above Y vamos a hacer la me Porque Es que esta categoría Tengo el equipo ya que va a ir aquí ¿Vale? Así que Williams Va a ir aquí Russell es buenísimo Russell me encanta Es espectacular Lo sabéis Creo que promete muchísimo Pero es que Nicolás Latifi Tiene el talento muy justito Tiene el talento muy justito Para estar aquí ¿Vale? Y es verdad que el año pasado Me sorprendió Que pensaba que lo iba a hacer Mucho peor Pero no Creo que Hay muchísimo desequilibrio En este equipo Y es verdad que ojo Latifi Hizo mejores carreras Podríamos decir el año pasado Que Russell Porque es verdad que A lo tonto falló menos Y consiguió mejores posiciones Pero yo no le puedo achacar A Russell Desmerecerle Por arriesgar en exceso Con el Williams A mí me parece Me pareció bonito A Williams no tanto Seguramente Pero a mí me gustó Hay tanto desequilibrio Y es tan diferente La fuerza de cada piloto Que tengo que dejarlo en me No me por Russell Porque Russell es buenísimo Me encanta Pero tengo que dejarlo en En me En me En me O sea Vamos a ver Latifi Que tal este año Su segundo año Se evoluciona y tal Y si Russell Aprende a calmarse Con el Williams Que eso es importante Pero lo dejo en me Lo dejo en me Si Es que está muy desequilibrada Quizás sea de las parejas Más desequilibradas Mercedes Uf Mercedes No, Latifi me cae genial Como persona Latifi es Es amigo mío Ya sabes Ehh Oh Complicado esto Es complicado A ver Si entendemos Por pareja top Una pareja En la que La suma de sus talentos Que es lo que hablaba al principio La suma del talento De Russell Y Latifi Si Russell Es 85 Que Latifi Es 40 Vale Entonces Por hacer una media ¿No? Mercedes lo que tiene Es un funcionamiento top Como equipo Funciona como un equipo top Vale Pero es verdad que Si estamos hablando De la suma de talentos De sus pilotos Hay mucha diferencia Entre el Lewis Hamilton Y Valtteri Bottas Y para mí se quedan Unas muy buenas Como equipo Funcionan espectacularmente bien Ojo eh Con cada uno Asumiendo su rol Funcionan increíblemente bien Toto Wolf No se va a ver en otra igual En su vida Pero la diferencia de talento Es muy grande Y al final Lewis Hamilton Está muy lejos De De Valtteri Bottas Que le vale A Mercedes Por su ventaja mecánica Les vale Pero habrá que ver El día que esta ventaja mecánica No sea tal Cuanto se puede defender Bottas ahí Y le digo lo de siempre Ojalá algún año de estos Bottas me calle la boca Y empiece a conseguir resultados buenos Y a competir de verdad Contra Hamilton Y es verdad que al final Ya es un poco Está un poco viciada Ya esta relación ¿No? Porque Tiene tan asumido Mercedes Que Bottas es su segundo piloto Que muchas veces Ni le da la oportunidad De demostrarsele primero Y las estrategias Siempre van a ir a favor de Hamilton Y las circunstancias de carrera Siempre van a ir a favor de Hamilton Porque todos estos años Ha demostrado ser más rápido Entonces Pero claro Aunque se Si está viciada esta relación Es por lo que hemos visto hasta ahora Muy buena Lo dejamos en muy buena Lo dejamos en muy buena Así que Muy buena Así que si Solo Hamilton es top ya Pero no va de esto ¿Vale? No va de esto Es la suma de los dos pilotos Entonces claro Yo creo que Bottas Es muy discutible Que está al nivel del Mercedes Y Lewis Hamilton Yo diría que está incluso Por encima del nivel Así que muy buena ¿Vale? Lo dejaría muy buena Tremenda vaina Si queréis darle más mérito a Si queréis hablar Del funcionamiento en equipo Sería top Porque como equipo Funcionan increíble Pero en suma De potencial de pilotos En igualdad de condiciones Imaginaos una temporada En igualdad de condiciones Con los mismos coches Cosa que no va a pasar nunca Sería una pareja muy buena Alfa Tauri Alfa Tauri El año que viene Con Pierre Gasly Y Yuki Tsunoda A ver Es complicado Pierre Gasly El año pasado se salió Se salió Y Yuki Tsunoda Me gusta bastante Lo que he visto de él En Formula 2 Me gusta bastante Claro Yuki Tsunoda Está por descubrir Pero es que Gasly El año pasado Estuvo muy bien Entonces yo dejo Una pareja buena Una buena pareja Falta por saber Yuki Tsunoda Pero Viendo lo que he visto Hasta ahora del japonés En Formula 2 Creo que puede ser Una buena pareja ¿Vale? Con Kibiat otro año Pues estaría casi Por decirte muy buena Pero ahora mismo Es la duda De Pierre Gasly De Yuki Tsunoda A ver que tal está A ver que tal rinde Albon cuando entró Hace un par de años A Toro Rosso Lo hizo muy bien Pero bueno Estaría aquí En la línea del buena Y del me O sea Muy buena no Porque falta por ver Que tal es Es Yuki En la Fórmula En la Fórmula 1 Así que lo dejamos aquí Yo creo que buena Buena pareja Tiene el Fataburi este año La verdad O sea Yo tengo expectativas Con Yuki Tsunoda Vamos a ver que tal Hush Ay Hush He hecho esta categoría Para Hush He hecho esta categoría Para Hush No necesariamente Tiene que ser esta categoría Peor Que la M Vale Pero son dos incógnitas Son dos incógnitas Chat Ahora mismo es Mick Schumacher Que si viene de ser campeón De la F2 Pero en su segundo año En su segundo año Recordemos como fue el primero Y un Nikita Mazepin Que bueno Entre entrar en la cárcel E ir a la Fórmula 1 Por lo que se ha acabado En la Fórmula 1 Falta por ver Vale Ojo También os digo una cosa Nikita Mazepin Deportivamente hablando No es un mal piloto No es un mal piloto Y puede sorprender Pero ahora mismo Es claramente Esta categoría Por descubrir Necesitan mejorar Yo creo Creo Que podría llegar A ser una buena pareja Si Nikita Mazepin Mantiene la calma Un poco Y aprende a controlarse En pista Y Mick Schumacher Demuestra que no necesariamente Tiene que estar Dos años en una categoría Para entender el ritmo Sino que de primeras Puede cogerlo Puede ser una buena pareja Son dos pilotos jóvenes Pueden funcionar bien Pero ahora mismo Por descubrir Necesitan mejorar Claramente O sea No les daría otra Otra categoría Literalmente He hecho esta Para ellos ¿Vale? Esta Tengo dudas También Con Aston Martin Cognizante F1 Team Porque Claro Claro Si tú me preguntas Hace tres años Un equipo en el que Este Betel Pues oye Te diría Mínimo muy buena ¿No? Mínimo muy buena O sea Este Betel es un muy buen piloto Claro Creo que ahora es natural Tener un poco de dudas Con el rendimiento De De Sebastian Betel Y el de Lance Stroll Ha evolucionado bastante Lo he dicho varias veces Creo que ha hecho una buena temporada Lance Stroll este año ¿Podría haber sido mejor Por el coche que tenía? Por supuesto Pero yo esperaba mucho menos de él ¿Vale? Creo que Lance Stroll A pesar de haber tenido Un muy buen coche este año Yo esperaba que estuviera Claramente por debajo Del rendimiento del coche Y podríamos decir Que ha estado a la par ¿Vale? Podríamos decir que ha estado a la par Un poco por debajo Sí, pero podríamos decir Que ha estado a la par Creo que es una buena pareja ya Por desgracia O sea Y tengo ilusiones En Sebastian Betel En que al salir del entorno De Ferrari Pueda Eh Recuperar Su mejor versión Y tal Pero es que ahora mismo Lo veo más Entre buena y me Que entre buena y muy buena Lo dejo en buena Porque no deja ese Sebastian Betel Y quiero volver a confiar No puedo evitar confiar En Sebastian Betel Y creo que Lance Stroll Está creciendo bastante Como piloto Lo he dicho varias veces Lance Stroll Se está convirtiendo En Marcus Eriksson Un piloto que entró Que cuando entró Decías Uh El rendimiento muy justo Va a estar aquí Pero que con los años Poco a poco Se va haciendo un piloto competitivo Que nunca va a destacar Seguramente Lance Stroll Nunca va a destacar Pero se va a convertir En un piloto muy competitivo ¿Vale? Y a la nada que pueda Corregir errores Lance Stroll Que este año ha tenido Más que nunca Podemos tener Una buena pareja De pilotos ¿No? Y sobre todo si Betel Recupera su mejor versión Evidentemente Así que lo dejo En buena En buena ahora mismo Alfa Romeo Ay Alfa Romeo ¿Qué hago con Alfa Romeo? No lo he pensado Se me había olvidado Que existía ¿No? Antes de hacer esto Es broma A ver Es que quiero mucho A Kimi Raikkonen Quiero mucho A Kimi Raikkonen Lo sabéis Pero Este Kimi De ahora mismo Este Kimi Que me gusta verle Y me gusta disfrutar de él Por supuesto y tal Pero es que ahora mismo Este Kimi Giovinazzi No está muy lejos En nivel Las cosas como son Es que Giovinazzi No está muy lejos Y ahora mismo Y me duele en el alma Me parece peor pareja Que la de Alfa Tauri Me parece peor pareja Que la de Aston Martin Y me parece claramente Mejor que la de Williams ¿Vale? A nivel de equilibrio Creo que Giovinazzi Está creciendo mucho Estos años Está creciendo mucho Y quiero verle otro año más Porque me gusta mucho La progresión que está teniendo Me está sorprendiendo Y Kimi Está muy conformista Digamos Está muy conformista Para mí está en entreme Y buena Pero es que Si te digo la verdad Que Giovinazzi Me gusta mucho Porque va hacia arriba Y digamos que Kimi Recon ha ido cayendo Lo dejaría en buena Pero peor Que Alfa Tauri Y Y que Y que hasta mal Es que tampoco me parece Mucho peor Que la de Alfa Tauri ¿Vale? Lo dejo en buena Lo dejo en buena Pero entiendo a que me pongáis Entiendo a que me ponga me No entiendería A quien me pusiera muy buena Es que me Al final Es Kimi Raikkonen Tío Es que es Kimi Raikkonen Y Giovinazzi Va en ascendencia Es que yo diría buena Es que yo diría buena Por la progresión Ascendente De Giovinazzi ¿Vale? Con el Giovinazzi De 2019 Te diría me Pero me ha gustado Esa progresión Lo dejo ahí ¿Vale? Lo dejo ahí Y Alpine ¿Vale? No, no sé ¿Quién corre este año en Alpine? ¿Quién corre? ¿Corre alguien famoso? Es que Estoy ahora mismo despistado No me acuerdo Quién corre en Alpine este año ¿Quién corría en Alpine? Me suena un huevo Chaval Ah Un chaval Corría Joder Se va a este muchacho Tío Corría un muchacho español ¿Eh? Ah, no me acuerdo Tío del nombre No me acuerdo Tío Joder En el test Iba a ir al test De jóvenes El que salió en el test De jóvenes pilotos El chaval Joder ¿Cómo se llamaba este tío? Ah, coño Si está aquí Espera Está aquí Está aquí el amigo este Fernando Alonso Hombre Es verdad Es verdad Fernando Alonso Y Esteban Ocon ¿Vale? A ver Hablamos Esto es suma de talentos ¿No? Es suma de talentos La suma De Fernando Alonso Y Esteban Ocon Es Fernando Alonso Es un top Pero Lleva dos años fuera Lleva dos años fuera Lo he dicho varias veces No es que tenga muchísimas dudas De cómo va a volver Pero las tengo Un poquito las tengo Entonces Esteban Ocon Es un piloto Del que esperaba muchísimo El año pasado Y me decepcionó un poquito A pesar del podio Me decepcionó un poquito Porque esperaba más Yo personalmente ¿Vale? Por lo que se esperaba mucho más El Esteban Ocon Que yo esperaba El Esteban Ocon De 2017 Pegándose con Pérez Y Fernando Alonso De 2017 Sería tremenda vaina El Esteban Ocon Del año pasado Que me dejó bastante duda Frente a Riquiardo Y el Fernando Alonso Un pelín incógnita Un pelín incógnita Me hace ponerlos Como mucho Como muy buena Como muy buena Y Ocon Y Ocon me gusta mucho Y tal Y Fernando Alonso A priori Para mí es un top Pero quiero verlo Entonces A día de hoy A día de hoy Y ojalá Me equivoque A lo largo del año Creo que la suma De sus talentos Es para muy buena Alguno dirá aquí Ah y Riquiardo Y Norris Te parecen mejores Como pareja Es que Norris Lo veo muy bien Y Riquiardo Ya ha demostrado Que es muy bueno Y lo que hizo el año pasado Con Renault Es una animalada Entonces Los pondría aquí Los pondría aquí Entre Entre muy buena Y tremenda vaina ¿Vale? Igual que Mercedes O sea Podría estar aquí Alpine podría estar Entre Pero Lo dejo muy buena ¿Vale? Y Red Bull Red Bull Que creo Creo que Red Bull Al final fichó al Checo Creo ¿Vale? Creo No me acuerdo bien No lo leí mucho por Twitter No lo leí mucho por redes sociales Creo que Red Bull Fichó al Checo Y Max Verstappen Estamos hablando Del mejor piloto Del año pasado Y el piloto En mejor estado de forma Del año pasado La mayor sorpresa Lo que hizo Pérez El año pasado Fue una animalada Lo que hizo Verstappen También Quizá fueron los dos pilotos Que hicieron más animalada Respecto al coche que tenían ¿No? Stop Stop La suma es top Stop Stop O sea Stop Lo que hizo el año pasado Pérez es de top Lo que lleva haciendo Verstappen Unos años Luchando con Mercedes Es de top Es de top Stop O sea Creo que la suma De talento Es espectacular El único problema Lo puede tener Red Bull Por la lucha de egos Que les pueda pasar Un mal Un mal rato ¿No? Que pueda ser un ambiente Insostenible en Red Bull Pero a mí como espectador Eso me da absolutamente igual ¿Vale? Me da absolutamente igual Yo me lo voy a pasar muy bien ¿Vale? Me lo voy a pasar muy bien Si eres solo muy aficionado De Verstappen O si eres solo muy aficionado De Checo Pérez Igual no te lo pasas tan bien Como yo Pero si lo que quieres Es disfrutar de cada carrera Yo me lo voy a pasar Como un niño pequeño O sea Os lo aseguro Yo me lo voy a pasar muy bien Y para mí es top Esta pareja es top Creo que la suma de talentos De Verstappen y Pérez Está a nivel top La de Leclerk y Sainz Está a nivel top La de McLaren está Tremenda vaina Tremenda vaina Vamos a ver Cómo funcionan juntos Vamos a ver Norris Si siguen esa progresión ascendente La de Mercedes Está muy clara Está muy clara Hamilton a un nivel superlativo Bottas a un nivel Lativo Lativo ¿No? El superlativo No llega Alpine El mejor Fernando Alonso Vamos a ver si vuelve Si es el que se fue en 2018 Vamos a ver Qué tal le afecta A estos dos años Y un Esteban Ocon Que a mí me dejó dudas El año pasado Aún así Muy buena Buena Un Pierre Gasly Que fue una de las sensaciones De año pasado Y un Yuki Tsunoda Que está por ver Pero que ha dejado Muy buenas sensaciones En formulados Sebastián Vettel Que viene de rebote De Ferrari Después de unos años malos Pero que vamos a ver Si este nuevo proyecto Le sirve para encontrarse Su mejor versión Y un Alex Stroll Que poco a poco Se va haciendo Un piloto más competitivo Buena Un Alfa Romeo Que vive de los retales De lo que fue Kimi Raikkonen Y la progresión Sorprendente Que está teniendo Antonio Giovinazzi Vale Que creo que se queda En buena Williams Que hay demasiada diferencia Entre el talento De Russell Que estaría En tremenda vaina Y el de Latifi Latifi Lo que decía antes Es verdad Que para lo que Necesita Williams Latifi Igual lo hizo El año pasado Que Russell Pero como piloto Creo que la diferencia Es enorme Y el equipo Haas Donde está todo Por descubrir Porque son dos rookies Vale No quiero Esto no significa Necesariamente Ni peor Que me Ni mejor Están por descubrir Y necesitan mejorar Ahora mismo Esto dudas ¿No? Mick Schumacher Es verdad Que viene de ganar La F2 Pero como lo ha ganado ¿No? Como lo ha ganado Que no ha sido A ver No ha estado mal este año Pero quiero decir Ha tardado dos años ¿No? En su segundo año Ha sido cuando ha dominado bien Su primer año en Fórmula 2 Ojito Y Nikita Mazepin Que Entre escándalo y escándalo Es rápido Entre escándalo y escándalo Es un piloto rápido Entonces Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Como se entiende como equipo Y sobre todo La suma de sus talentos Es Seguramente la peor ¿No? Pero está por ver Está por ver Si se adaptan bien A la categoría reina Este es mi tier list Este es mi power ranking De parejas de pilotos ¿Vale? Los de Fórmula Fons Tendréis los comentarios Para hacer el vuestro Si me acuerdo Y sé que esto muchas veces Lo digo y se me olvida Os dejaré El link A este tier maker Para que hagáis vosotros El vuestro Y me lo paséis por twitter Si queréis Y nada Tenéis la caja de comentarios Para comentar Y si os mola Esto que estáis viendo Ahora mismo Esto es un fragmento De un directo Pues tenéis en descripción Mi canal de Twitch Para que me sigáis Y veáis estas cosas En directo O Si queréis ver en concreto Todo este directo Lo tendréis en el canal secundario ¿Vale? El otro canal de Fons Que está también en descripción Y nada más Yo os dejo por aquí Eh... Bueno Os dejo los del vídeo Con el chat voy a seguir otro rato Y nos vemos En... En... En otros vídeos Claro Por la calle a lo mejor También nos vemos Yo que sé Coincidimos por lo que sea A lo mejor con la mascarilla No me reconoces Pero... A veces tengo que ir por la calle No sé Pues porque... O sea Es que esto Sabéis que es lo peor Que ni siquiera estoy acabando un vídeo Estoy invitado a un directo O sea No sé ni acabar La parte de grabación de un directo Soy un desastre De persona ¡Suscríbete al canal!